Bienvenidos a Biografías de Leyendas. El lugar donde las biografías de los artistas, actores y comediantes más icónicos cobran vida. Prepárate para sumergirte en las fascinantes historias que han dado forma a las leyendas de la industria del entretenimiento. Comenzamos. En el fascinante mundo del entretenimiento, hay figuras que trascienden las pantallas para convertirse en leyendas vivientes. Uno de esos nombres icónicos es el de Don Francisco, cuya vida y carrera han dejado una marca imborrable en la cultura hispana y en la televisión. Acompáñanos en un viaje a través de los momentos destacados y los logros de este querido presentador, mientras exploramos los altibajos de su trayectoria, su impacto en la sociedad y su legado duradero. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso. A la fama internacional, descubre cómo Don Francisco se convirtió en mucho más que un simple conductor de televisión, sino en un símbolo de inspiración y conexión para millones de personas en todo el mundo. Prepárate para sumergirte en la apasionante vida de Don Francisco y ser parte de una historia extraordinaria. Mario Krebsberger, conocido como Don Francisco, nació el 28 de diciembre de 1940 en Talca, una ciudad en el centro de Chile. Sus padres eran inmigrantes judío-alemanes que habían llegado a Chile escapando de la persecución nazi en Europa. Su padre, Eric Krebsberger, era dueño de una tienda de ropa, y su madre, Anna Silver. Farf, era ama de casa. Desde temprana edad, mostró un interés por el entretenimiento y la actuación. Su familia se mudó a Santiago, la capital de Chile, cuando era joven. Durante su adolescencia, Mario se unió a un grupo de teatro y comenzó a participar en presentaciones escolares y comunitarias. A pesar de su timidez inicial, descubrió que disfrutaba estar frente al público y hacer reír a la gente. Después de terminar la escuela secundaria, Mario estudió Ingeniería Agrícola en la Universidad Técnica del Estado de Santiago. Sin embargo, su pasión por el entretenimiento lo llevó a buscar oportunidades en la radio y la televisión. Comenzó a trabajar en la radio y en 1962 se convirtió en el presentador de un programa de variedades llamado, Show Dominical, que marcó el inicio de su carrera en la televisión. Poco después, Mario adoptó el nombre artístico de Don Francisco como un homenaje a su padre, quien era conocido como Don Eric en su tienda de ropa. El nombre de Don Francisco se convirtió en su identidad en la televisión y lo acompañó durante toda su carrera. Estos primeros años en la radio y la televisión sentaron las bases para lo que se convertiría en una carrera legendaria. Don Francisco demostró un talento innato para la presentación, la comunicación y la conexión con el público, cualidades que lo llevarían a crear y conducir uno de los programas más icónicos de la televisión en español, Sábado Gigante. Su capacidad para entretener y conectar con personas de todas las edades y orígenes contribuyó significativamente a su éxito duradero en la industria del entretenimiento. La carrera de Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreuzberger, está marcada por su papel como presentador de televisión y su contribución significativa al mundo del entretenimiento hispano. Aquí un resumen de algunos de los aspectos más destacados de su carrera. Sin duda, el logro más destacado en la carrera de Don Francisco es su papel como creador y conductor de Sábado Gigante, uno de los programas de televisión más longevos y populares en la historia de la televisión hispana. El programa debutó en 1962 y se emitió ininterrumpidamente hasta 2015, convirtiéndose en un fenómeno cultural que cautivó a audiencias en todo el mundo. Sábado Gigante presentaba una mezcla de concursos, música, entrevistas, comedia y variedades, y Don Francisco se convirtió en un ícono de la televisión gracias a su carisma y habilidades de presentación. A lo largo de su carrera, Don Francisco destacó como un entrevistador hábil y respetado. Realizó entrevistas a figuras políticas, celebridades y personas comunes, abordando temas de interés humano, social y cultural. Sus entrevistas a menudo se caracterizaban por su empatía y Su capacidad para hacer que los invitados se sintieran cómodos y abiertos Don Francisco también participó en numerosos especiales y programas benéficos, organizó telemaratones y campañas de recaudación de fondos para diversas causas, como la lucha contra el cáncer y la ayuda a personas necesitadas. Su compromiso con la responsabilidad social y su deseo de ayudar a los demás se reflejaron en su trabajo fuera de la televisión. A lo largo de su carrera, Don Francisco recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la televisión y a la sociedad. Fue galardonado con premios Emmy y otros honores por su trabajo en la televisión hispana. Su influencia en la cultura popular y su impacto en la comunidad hispana son innegables. Aunque Sábado Gigante llegó a su fin en 2015, el legado de Don Francisco continúa influyendo en la industria del entretenimiento y en generaciones de espectadores. Su capacidad para conectar con la audiencia, su carisma innato y su dedicación a causas benéficas lo convierten en una figura influyente y respetada en el mundo hispano. La vida personal de Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreuzberger, ha estado en gran parte resguardada de la atención pública, ya que él mismo ha sido muy discreto acerca de su vida privada. Sin embargo, se conocen algunos detalles sobre su familia y su vida fuera de los reflectores. Don Francisco está casado con Teresa Temimuches Rosenblum, con quien contrajo matrimonio en 1963. La pareja tiene cuatro hijos, Patricio, Francisco, Vivi y Mario. A pesar de su fama y éxito en la televisión, Don Francisco y su familia han mantenido su vida privada fuera de los medios y han procurado mantener una vida familiar relativamente tranquila. A lo largo de su carrera, Don Francisco ha compartido en entrevistas que ha trabajado arduamente para equilibrar su carrera en la televisión con su papel como esposo y padre. Ha hablado sobre la importancia de estar presente en la vida de sus hijos, a pesar de las demandas de su trabajo en la televisión. Don Francisco ha estado Involucrado en varias causas benéficas y sociales a lo largo de su vida. Ha utilizado su fama y su plataforma para apoyar campañas de recaudación de fondos y concienciación sobre temas como el cáncer y otras causas humanitarias. Fuera de su trabajo en la televisión, Don Francisco ha expresado su amor por la música, el teatro y el arte. También es conocido por su pasión por la fotografía y la lectura. En 2015, Don Francisco se retiró de la conducción de Sábado Gigante, después de más de 50 años en el aire. Aunque ya no está en la televisión de manera regular, su legado y contribución al entretenimiento hispano siguen siendo notables. Al final de esta emocionante travesía a través de la vida y la carrera de Don Francisco, es evidente que su legado es más que una historia de éxito en el entretenimiento. Don Francisco personifica la pasión, la perseverancia y el compromiso con la excelencia. Su impacto en la cultura hispana y en la televisión es innegable, y su huella perdurará en generaciones venideras. Te invitamos a ser parte de este legado. Al suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, estarás conectando con una historia que ha tocado corazones, ha creado sonrisas y ha dejado una marca imborrable en la historia del entretenimiento. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad que celebra la vida y el trabajo de Don Francisco. Aquí continúa la biografía. Don Francisco es un nombre que evoca respeto y admiración en todo el mundo hispanohablante. Su influencia trasciende fronteras y su legado perdurará en el tiempo. A lo largo de su trayectoria, dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento, pero también en los corazones de aquellos que lo siguen y lo admiran. Su retiro de la televisión en 2015 marcó el cierre de un capítulo importante en su vida, pero también abrió la puerta a nuevas oportunidades y desafíos. Don Francisco, con su energía incansable y su espíritu emprendedor, continúa explorando proyectos y causas que le apasionan. Su compromiso con la comunidad y su dedicación a hacer del mundo un lugar mejor siguen siendo ejemplos inspiradores para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!